En cartucho, perdoname, tenés razón Perdóname viejo, lo que pasa es que me vuelvo loca Mirá vos como me vengo a caer yo a engancharme con la cogotuda esta también Pues si a veces me hago memoria, me acuerdo Yo tenía una fila más larga que los que sacan entradas para ver matrimonio o algo más en el teatro Y ahora mirá vos, digo teatro, mirá de quién me vengo a acordar La Josefina La colorada Lo que era esa vez, linda yegua esa Mirá vos, claro, cuando digo teatro me acordé de ella Porque te acordás que lo único que le interesaba era actuar Y claro, pobrecita, si no podía ser otra que iba a cocinar Si no podía, se acercaban para revolver la salsa Y si se le metían dentro de la olla, quemadura a segundo grado Qué linda potra esa, qué bestia Nosotros le decíamos jubilación Porque te agarraban o te dejaban ni para comer Qué época es Y después vengo como un gilastro, yo me engancho con la cogotuda Sí, y eso te pasa por tardado, groncho ¿Te das cuenta, cartucho, lo que te digo que te tenés que casorear vos? Ya te sale la voz de mina No, 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 no Qué либо Amén